Se trabaja mucho, tenemos un grupo muy bueno, se trabaja muchísimo y bueno, yo creo que todas estas decisiones de la federación en dar las finales a Vicuña y Maquena no es porque sí, yo creo que se valen un montón de cosas y bueno, Maquena reúne, tenemos muy buena cancha, muy buen lugar para la gente y ya te digo, un grupo muy lindo se ha hecho, que tiran todos para el mismo lado y bueno, han hecho crecer mucho la pelota paleta en la provincia de Córdoba. ¿Fueron categoría segunda y tercera o cuarta? Segunda, categoría, tercera y cuarta, se vieron muy lindos partidos, hubo participantes en segunda que fueron chicos que estuvieron jugando, representando a Córdoba en el argentino de primera también se vieron muy lindos partidos y la verdad que salió un campeonato espectacular. ¿Hubo una pareja ganadora aquí de Maquena? No, se llegó a la final, se llegó a la final en cuarta, se les acabó por poquito a los chicos, que bueno, esa misma final la habían jugado acá cuando se hizo la parte preliminar, no me acuerdo en qué mes y habían ganado a los chicos Maquena, bueno, ahora le tocó ganar a los chicos Le Valle, pero bueno, estuvimos ahí y se les acabó por poquito a los chicos. Bueno, la buena participación del jugador y se también recibieron con una muy bonita cancha. Sí, la verdad que se preparó la cancha, se pintó todo con mucho esfuerzo, dejame agradecer mucha colaboración de la gente, la gente colabora mucho para la paleta y dejame en este caso también agradecer mucho a la municipalidad, nosotros que es la parte de la escuelita que es municipal y de club le decía este año, a media, nos ayudó muchísimo para poder salir, hace poquito fuimos a Buchardo en una tráfica con todos los chicos, fueron todos los padres, también nos ayudaron, así que dejame agradecer a ellos, a Jaime, a Jaime que entre los dos somos que estamos dando clases, la verdad ha hecho un trabajo muy lindo, Jaime, muy dedicado y bueno, muy agradecido por todo.